¿Volvemos con Daniela? Me parece muy bien. Daniela, nuevamente contigo. Aquí estamos Nico, Carla, chicos, con la mesa que sin duda es el mejor momento que tienen estos móviles que es degustar los productos regionales y estamos con Alina. Hola Alina, gracias por recibirnos, que es hija de uno de los dueños de un restaurante aquí muy conocido que es Dionisio. Sí, así es. En realidad yo soy la nuera de Pedrico, de Pedro, mi cuñada María Paula, somos todos en familia, mi papá es el que cocina, sí, todo en familia. En familia, y contame un poco acá qué es lo que tenemos y ya vamos a brindar también. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que hacemos acá es como presentamos las mesas todos los domingos, los sábados a la noche, con la tabla de fiambres, con quesos saborizados, los mejores quesitos de Luján, también jamón crudo, bondiolitas. Tenemos los que damos en carne, que en la parrilla, que también lo hace mi papá, las pastas caseras, en este caso raviolitos. Vamos a brindar primero para iniciar esta degustación de productos regionales. Salud Alina, muchísimas gracias. Para ustedes también, salud Carla, por tu cumpleaños ahí. Estoy buscando un... Muy rico, ahora estoy apta para empezar a probar. Sí. Bueno, arrancamos entonces, ¿con qué? ¿Queso qué? Ese cecito, que también podés comerlo con un pancito casero, que lo hacemos saborizado con queso. Rico. Yo voy a confesar, voy probando un poquito de cada cosa, porque si no, las empanadas que hacen en el restaurante aquí en Torres, son las mejores empanadas fritas que yo he probado. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, ya me pidieron la receta, pero es secretito. Es secretito. Nada, podemos dar un tip de cómo... No, vengan, vengan y tal vez algo le doy. Bueno, yo voy a probar, empanada de carne. Esta es de carne, sí. Bien, vamos con esta. No te puede contestar porque está comiendo. Y carne común. Sí, tenemos toda la cocina. ¿Me escuchás, Dani? ¿Cómo? Sí, sí, te veo, te veo. No me hables, solo escuchás porque obviamente, por razones obvias, dejá. Yo hablo. Quiero decirte, Daniela, y a quien te acompaña allí, que aquí no hay secretos para las recetas, que queremos saber todos los detalles de por qué esas empanadas son las mejores que probaste. Mirá, yo te vi, yo te vi insistiéndole a Hugo con el tema del locro ayer, pero nadie te va a dar la receta, Diego. No, esa no es la actitud. Tenés que venir aquí a Torres y conocer cuál es la propuesta gastronómica. Es igual, pero eso sí, no podemos revelarlo. Conozcámosla entre nosotros. No podemos revelarlo. Vamos. Disfrutémosla. ¿Usted para quién juega, Daniela? Vamos a preguntarle a Lina, entonces, ¿cuál es la propuesta gastronómica? ¿Cómo, Diego? Usted tiene que jugar para nosotros, queremos los secretos, para la gente que está del otro lado. Vamos. Pero yo le explico, me dieron de comer muy bien, no me puedo tirar en contra de quién me dio de almorzar. Imposible. Bueno, chau, vamos a charlar. Contame, Lina, cuál es la propuesta gastronómica principal aquí en Torres. Bueno, les cuento, lo que hacemos es, pueden venir al mediodía o a la mañana con unas tortas fritas caseritas también para compartir con el mate cocido y después seguir con la tablita de fiambres, que lo hacemos en el restaurante. Pueden disfrutar de la cancha de paleta, del patio, que está muy lindo. Contame eso, porque el restaurante es de una antigua cancha de paleta muy emblemática de aquí en Torres. Sí, en realidad es algo de lo más antiguo del pueblo. Este año cumplimos 100 años. En realidad lo que cumple es la cancha. El restaurante hace un año y medio aproximadamente que lo generamos. Lo hacemos con mucho esfuerzo, porque estamos muy lejos, como que la gente todavía no nos conoce, pero gracias a Dios, todos los que vienen vuelven, hacemos fiestas, cumpleaños y hacemos muchos amigos, que son los que más nos pone contentos. Tengo que probar las pastas también, porque no vaya a ser que me falte degustar aquí la pasta, que es casera también, masa casera. Sí, es casera. Sí, sí. Para un Viernes Santo hicimos para 100 personas estos raviolitos. La gran Hugo para vos, que ahora lo ve como dice él y ahora no lo ve. Bueno, lo mismo hago yo. No me salió tan bien como a Hugo, porque no le quiero robar ese tip increíble que él hace de las comidas, porque él come mucho. Y a mí me recibieron muy bien. Aquí Alina, muchísimas gracias. Quiero saber, Hugo, ¿cómo te recibieron allá a vos? No te escuché bien, Dari, recordame un poquito. Repetime, por favor. No, te decía que aquí en Torres me recibieron muy bien, con una picada, con pasta, para probar todo lo regional de acá. Quería saber cómo te están recibiendo a vos allá. Bueno, maravillosamente bien, Dani. ¿Por qué? Porque además de comer, estamos en un lugar histórico, como les mencionamos. Estamos dentro de esta manzana franciscana. Una manzana franciscana que además, bueno, con el paso del tiempo se ha modernizado, porque esta parte de donde estamos ahora es un restaurante. Pero no queríamos dejar de mostrar este lugar, porque fíjense, está este árbol antiquísimo, están los techos, las tejas. Realmente es un lugar, pero muy, 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 pero muy viejo. Bueno, con muchos años, más que viejo, muy antiguo, ¿verdad? Bueno, pero estamos aquí con amigos que nos van a conseguir mostrar, mejor dicho. Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, y Bruno, ¿no? ¿Cómo anda, Bruno? ¿Bien? Buenas tardes a todo el país. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué vamos a degustar? Primero vamos a hacer una cosa. Contame qué plato y vamos a hacer un brindis. Contame. Bueno, vamos a hacer una boga al vino blanco, que la vamos a brillar a la plancha y la vamos a terminar en la sartén con una salsa. Vamos a hacer una cosa. Vos pasá para este lado, que sos la especialista, yo de esto no entiendo nada. Yo me voy a venir con Bruno acá y nos vamos a hacer un brindis. Brunito, toma, agárrate esto. Tengo mucho sol de este lado, así que me voy a poner ahí, si no me va a morir el calor. Tenemos un buen vinasi, vinasi blanco para acompañar con el pescado, salud. ¿La gente pide siempre vino blanco con el vino o de a poco va cambiando y toma el vino que tiene ganas? Y preferentemente la gente trata de maridar un buen pescadito de río con salsa con algún chardonnay. Pero no obstante, están los que todavía tradicionalmente prefieren seguir con su tendencia por el vino tinto. Y con un Malbec también se marida muy bien algunos pescados con salsa. En este caso estamos por hacer una boguita de espinada, algo bien típico nuestro, pescado de río, fresco. Mientras la boga va a la plancha, hagamos un brindis. Mirá Daniela cómo nos recibe, mirá Dani, mirá lo que es esta delicia. Pescado, buenos amigos, día maravilloso, todo lindo y un vinasi de antología. Mirá. Brindemos así juntos, Huguito. Chin, chin, ahí en Corrientes. ¿Te muestro algo más, Hugo? Sí, te escuchamos, Dani. Muchas gracias, Hugo. Ahí está. Sí, no, te decía que brindamos así a la distancia de Corrientes a Torres un abrazo para todos ahí. Quería agradecerte, Alina, por habernos recibido, por mostrarnos Dionisio y por darnos de comer tan rico que la verdad todo exquisito. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer, un gusto que vengan hasta nuestro pueblo. Y los invitamos, los esperamos todos los sábados a la noche, los domingos al mediodía. Pueden visitar nuestra página en Facebook, como Dionisio Restó, y se enteran de los eventos, la cena, las peñas que hacemos. El restaurante, uno de los restaurantes más conocidos de aquí de Torres, por no decir el único. Así que si venís a Torres, ya sabés, te tenés que acercar ahí. Y nosotros nos quedamos aquí en Torres porque vamos a conocer más de la historia de su gente, del pueblo de Montes de Oca, una institución muy importante para aquí, para Torres. Así que nos quedamos, Yuguito. Seguimos ahí en Corrientes. Bueno, gracias Dani, aquí estamos. El día está espectacular. Estamos a una cuadra, más o menos cuadra y media del río. Un río Paraná que está planchado. Un día espectacular. Es ideal como para relajarse. Viernes, ¿qué más? Viernes de gloria, mis amigos, me había olvidado. Comienza el fin de semana. Estamos todos preparados, todos listos. Bueno, vamos a hacer otro brindis. Estoy contento. Vamos a hacer otro brindis. Alegría para todos. Angélica, prepara el pescadito. Salud. Hoy terminamos, me parece. No, ahora terminamos heridos hoy, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos por el vinase que está heladito, está fresquito. Vamos a ver. Acá está la boga. ¿Qué tipo de pescado es la boga? Contame. ¿Es un pescado con espinas, sin espinas, carnoso, grasa? No, esto es totalmente magro. Es muy bueno para... Para... Para la salud, para... No, no. Preferentemente el pescado de río por excelencia aquí en Corrientes suele ser el surubí. No obstante, en los últimos tiempos ha cambiado un poco la tendencia gastronómicas. Y nosotros acá en este restaurante tratamos también de trabajar un poco con la boga de espinada que es de muy buena calidad. ¿Y esto dónde lo puedo comer? ¿Puedo venir a comerlo acá? El restaurante se llama El Nodo Típico, queda aquí en el Paseo San Franciscano, San Juan 4, 55, y estamos abiertos todos los mediodías y todas las noches. Lo bueno que tiene este lugar, porque yo ya vine el año pasado cuando estuvimos que comimos maravillosamente bien, pero comimos como bestias. Nos comimos todos cuando vinimos, me acuerdo. Claro, pero lo que recuerdo, vinimos de noche, que además de la comida, por supuesto que es muy importante, el ambiente, el lugar, como les mostraba, como les comentaba. Este patio que está techado, este patio que está a espaldas de las cámaras y que ahora, bueno, las mesas por el horario no están armadas, lógicamente. Pero esto en un horario, imagínense, lo que es este lugar con esas luces, bajitas, chiquitas, tranquilas. Es como para venir en pareja, mis amigos, para venir con amigos o para venir solo, si quieren. La verdad que da para todo. Se puede venir a comer, pero me gusta el lugar también. Claro, o sea, el lugar mantiene el casco histórico de lo que es el convento San Francisco de Asís. Son años de historia. Fijate, si enfocás la galería, vas a ver el tipo colonial que tiene, el estilo colonial. Y la verdad que eso le agrada al turista y al lugareño. Y los techos. Bueno, estoy sintiendo un olorcito, Bruno, y estoy empezando a ponerme ansioso. Me estoy tentando, estoy por meterme ahí. Angélica tira cebollitas, tira morroncitos. Bueno, ¿qué más lleva esto? Un poquito de asco y un poquito de jengibre. Oh, justo para la dieta, el jengibre. Angélica la está poniendo en la plancha como para que se vayan enamorando. Las cebollas, los morrones, pimienta. Van mezclando los sabores. Exactamente. Mirá que lindo. Mirá todo esto. Los matitos cheques también va a llevar. ¿Cuántos minutos lleva eso, la boga en la plancha? Rápido. Tres minutos y tres minutos. Tres, vuelta y vuelta. Bueno, ¿y acá qué estás preparando? Una salsita. Sí, una salsita a la cual lo voy a introducir luego la boga aquí adentro. Bueno, vos seguí tranquila. ¿Qué más le falta ahora? ¿Qué le vas a poner? Y ahora lo voy a poner, cuando termino de rehogar esto, le voy a colocar un poquito de vino blanco para levantar. Vos dale. ¿Te traigo el vino, querés? Mirá, acá está el mismo virito que estamos tomando. Hoy estoy de ayudante. Ahí está. Bueno, ¿este plato cómo se llama? Este es una boga de espinada de río al vino blanco, que también queda muy bien con un poquito de champán. ¡Uy, Dios querido! Hoy decidimos hacerlo con un vinito blanco. Hoy decidimos hacerlo con un vinito blanco. No, está buenísimo. Un vinito blanco, fresquito. Está maravilloso. Bueno, esto viene bien. Esto viene muy bien. La verdad que estoy tentado. Mirá qué rico que está eso. Esto lleva un poco de aceite en la plancha nada más. En la plancha un poquito de sal, un poquito de pimienta. No tiene condimentos, nada. No, porque como es un pescado bien magro, lo ideal es ponerle un poquito de aceite neutro, o si no, ponerle un poquito de aceite de oliva, también puede que quedamos bien. Ah, bueno. Igual con los mismos sabores por ahí de las verduras, es como que va a ir tomando. Ahora las verduritas las van a perfumar mucho mejor a la boga. ¡Uy, Dios querido! Uy, ¿qué más lleva esto, Angélica? Y bueno, le vamos a poner... Sí, crema. Ahí está, ¿qué es el jengibre? Al final y luego le vamos a agregar este... ¿Y yo qué le ponés? ¿Qué es? ¿Jengibre? Jengibre. Justo para la dieta, lo que me dijeron que... ¿Ah, te lo recomendaron? No, estoy a dieta. ¿Ah, sí? Estoy a dieta. Bueno, el pescado es un muy buen amigo de las dietas. Estuve toda la semana pescado, toda la semana pescado, ya he bajado muchos kilos. Voy a tener que traer la balanza, porque no me creen. Lo que pidió Tamara, Tamara Colorado, ¿pediste una balanza? Vamos a tener una balanza próximamente. Bueno, y este... Sí, hemos pedido la balanza para que deje de mentirnos con el tema de la dieta. A partir del lunes arrancamos el desafío desde la balanza. Déjame por lo menos que baje unos kilos antes de... Sí, 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 sí. Terminemos con la... Déjame que baje unos kilos. Déjame que baje unos kilos antes de que me peso y ahí festejamos. La comida que recibe Hugo de Cuco en las provincias es amor. Es amor que... Bueno, queremos ver cuánto pesa ese amor. Precisamente vamos a pesar ese amor el día lunes y vamos a pesar ese amor el día viernes. Bueno, a ver, yo te digo una cosa. Que la gente vaya animándose y apostando. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto creen que peso? Todo el mundo me ven personas y me dicen, ah, sos más flaco. No, ¿quién es lo que soy? ¿Cómo le mienten? Y todos me mienten. El amor a veces también es una mentirita. Y bueno, viste, el amor es así. Te engañan. Todos se engañan. Todos se engañan, Diego. Bueno, ¿y cuántos pesos? ¿Qué sé yo? No sé. ¿70, 80, 90, 100? ¿Cuántos pesos? A ver. Vayan diciendo cuánto se animan. ¿Qué sé yo? No sé. Yo le digo... Decimos a la gente. ¿Huguito? Se van a llevar una sorpresa. Sí, Diego. La gente que suele decirse que la tele engorda. No sería su caso, quizás. Claro. Quizás es su caso la comida. No, bueno, no. Bruno está mirado. ¿Vos cómo ves, Bruno? ¿Parecía más gordo? ¿Parecía más gordo o no? Óptimas condiciones. ¿Parecía más gordo por la tele? Esta noche tenemos un permitido, inclusive, para tele. Esta noche tenemos un permitido, Diego. Dejugo. Hay permitido en este viernes de gloria. Dejugo. Vamos todavía. Sí, Diego. Yo le digo algo. Si quiere mentirnos a nosotros, mientanos. Pero no se mienta usted, hombre. ¿Eh? Le pido, por favor. No, no, no. Se me caen los pantalones. Porque es que con punta llegue grande. No, 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 no. Estoy en 32 detalles. Mirá vos cómo estoy. ¿Qué? 32. 32 de pantalones. Bueno. Está bien, el cuco. Bueno, si querés, muestro la etiqueta. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, es una delicia esto. Yo te digo, es una locura porque ya le metió casi todo. Le metió los cherries. ¿Qué más le pusiste? Le puse, bueno, ajo, jengibre, lo que lleva. ¿Y eso con un perejil también? Un poquito de perejil fresco picado al final que le da un toque. Le puso pimienta también, Diego. Mirá, tiene un olorcito esto. ¡Ay, Dios querido! ¡Qué va! ¡Qué guito! ¿Cuántas g... Sí, Colo, te escucho. No, no. Que no estamos recordando acá que el viernes es el pesaje de Maravilla Martínez. Este, que... Bueno. Bueno, podemos hacer algo parecido. El viernes de la semana que viene se pesa Maravilla y usted también hace lo propio. ¿Le parece? Peso más. Bueno, peso más que Maravilla. Peso más que Maravilla. Si comparto la bolsa Maravilla... Peso menos, ¿eh? Si Maravilla me da la mitad, llego a pesar menos. Bueno... Había que pensar de acuerdo, Maravilla. Sí, claro. Seguramente que no. Venite, Bruno. Venite. ¿Cuánta gente come este plato? Y este es un platito bastante generoso. No empecemos... Vamos para acá, fuera del sol. Vení. No empecemos a mentir, ¿eh? No empecemos a mentir. Acá en el restaurante lo que nosotros tratamos de complacer al cliente son con platos más bien individuales. Entonces pueden en una misma mesa degustar diferentes tipos de salsas. Bueno. Esto tiene una pinta... No te escapes, Angélica. Hay que quedarte por acá. Angélica es un poco tímida, pero esto es una delicia. Miren lo que es esto. ¿Has probado, Tamara, la boga? No, la verdad que no lo recuerdo. ¿Has comido la boga alguna vez? Se ve muy bien y me encantaría probarlo. Lo único que me ha pasado y que te veo con ese plato... Ojo cuando sonrías, Hugo de Cuco, después de ponerte ese perejil que te va a quedar entre las paletas. Te queda... Te queda... Imaginate vos con los dientes de ardilla. Ay, mamita, querida. Te queda la planta entera, Colo. Bueno, ahí va. Por la duda no sonríe después. Es tremendo. Es verdad. Mirá lo que es esto, Dios. El ajito que tiene, tiene un orcito espectacular, esto. Mirá vos. Qué bueno que está esto. Bueno, Angélica, ya sin probarlo te digo que... No dicen que pierdo credibilidad con el perejil en la paleta, no. A ver, Tamara, te estoy mirando ahí. Poné los dientes. A ver, así así, una sonrisa de dientes, así. A ver. Te quiero ver, Tamara, te quiero ver los dientes. Diente de ardilla, diente de ardilla. Bueno, ahí va. No buscan ortodoncia que ha pagado a los padres con mucho esfuerzo. Ahí está. Es verdad, es verdad. Bueno, tantos años de ortodoncia. Bueno, ahí va, mirá. Mirá lo que es este pedacito, esta maravilla, esta boga que yo ya he probado alguna vez. Mirá. Mirá, Tamara, ¿lo ves? No lo ves más, mirá vos. ¿Verdad sonreírme vos? A ver, boga de cuco. Mirá, mirá, mirá. Pasó el zapio de perejil. No me quedó nada. Pero hay secreto, hay secreto. Pasó. Llevo dos años comiendo televisión. Hay cosas que ya he aprendido a hacer. Un progresión. Son secretos. Secretos, secretos. Bueno, se me escapa el perejil. Bueno, ahí va, mirá lo que es este pedacito. Es maravilloso, les digo. ¿Lo sentís, Diego? ¿Sentís el sabor del ajito? Yo sigo con alguna dificultad. El sabor de la pimienta. ¿Quiere que le diga? Mirá, mirá acá. A ver. No, de cuco, no me llega nada. Nada, ¿eh? Bueno, hay que tomar un poquito. Buah. Se me cae el vino. Un desastre hoy. Bueno, amigos. Angélica, veníte. Se me fue Bruno. Tenemos un potrecito. Vamos a ir rapidito con el potrecito. Así cumplimos con todo porque no quiero que quede nada afuera. Vamos a dejarlo porque la gente trabaja mucho. Esto, mientras yo preparo, yo les cuento. ¡Uy, qué rico! Mucha gente trabaja. La gente trabaja muchísimo y a veces por cuestiones de tiempo porque el programa se va dilatando. Nosotros nos vamos también hablando mucho y a veces se hace complicado. Y la gente trabaja mucho para mostrar su producto si queremos que entre todo. Todos productos regionales. ¿Qué es esto, Bruno? Esto es un producto bien autóctono de la zona que es el dulce de quinoto. ¡Uy! Lo vamos a flambear con un poquito de rum. ¡Uy, Dios! Que guarda el fuego. Tengan cuidado. Y un toquecito de crema y comúnmente también con un poquito de helado queda muy bien. ¡Qué bien! ¿Una bochita de helado? También se le queda muy bien. Sí, sí, sí. Diego, contame una cosa. ¿Alguna vez probaste el quinoto? Sí, no es lo que más me gusta, debo confesar. A mi padre le gusta mucho el quinoto. Es de ir a una heladería y pedir quinoto al whisky. Debe haber cinco personas en este país que piden quinoto al whisky. Hay mucha gente pidiendo quinoto al whisky. Y bueno, ¿y a Tamara le gusta el quinoto? Sí, el quinoto me encanta. El helado de quinoto al whisky no tanto, pero el quinoto me gusta mucho. Y me gusta mucho como lo está haciendo. Hay que tener un frasco de dulce de quinoto siempre en casa. Sí, totalmente. Bueno, ahí están, yo les digo, mientras tanto, para cambiar el sabor, el ajito, el perejil, yo les doy al virasi, ¿eh? Con todo. Manejelo. Yo lo único que te digo es que son 14.33, te queda más de una hora de programa regulando, te diría. No, no, pero se hizo tarde, se hizo tarde, se hizo tarde. Vamos a apurarnos, se hizo muy tarde. Vamos a, ahí está, ya lo has quemado un poquito esto. Bueno, ahí viene la bochita de helado. Bien. La bochita de helado, mirá. Bien, clave. Ahí va, ahí va, ahí va el medio. Uy, ¿qué es este postrecito, Dios querido? Bueno, ahí está. Bueno, y con esto estamos cerrando, lo vamos a poner por aquí, una... Uy, mirá cómo... ¡Oh! ¡Qué bien! La cerecita para decorar. Bueno, Bruno, gracias Angélica, muy amable. Una delicia, tus platos son una delicia. Bueno, muchas gracias. Vamos a volver y te voy a comer todo. Voy a venir a comer a tu restaurante y acá al restaurante. Gracias. Bruno, un placer, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias desde ya para el restaurante. Salí del sol, salí del sol, que hace calor. Para el restaurante, un gran placer que hayan venido. Bueno, gracias. Amigos, es un placer. La verdad que es un placer seguir recorriendo la Argentina, seguir probando los sabores. El ladito de la bochita, ¿qué es de crema, Bruno? Una bochita de crema. Con el quinoto, mirá. Dios querido. Tranquilo, flambeado. Quinoto flambeado. Ahí va. Ahí va. Mirá, volvemos con ustedes. Esto es Vivo en Argentina, mis amigos, para todo el país y para todo el mundo. Mirá lo que es esto, Tamara, Dieguito. Sí. ¿Lo ves? Ahora no lo ves más. Mirá vos.